Una tragedia estuvo a punto de ocurrir en los límites entre Jalisco y Michoacán la madrugada de este lunes, luego de que el personal de la Marina disparara en contra de elementos de la Fuerza Única de Jalisco. Por horas, los agentes estatales fueron agredidos a tiros desde un helicóptero, por lo que debieron resguardarse para evitar ser lesionados o muertos ante el ataque de los marinos. Los agentes estatales no dispararon contra los marinos, y fue así que fueron sometidos por personal en tierra y las unidades les fueron aseguradas por varias horas. No se conoce si hay daños en las unidades y tampoco se reportaron policías heridos durante el ataque. Para Noticier.mx, Luis Enrique Sánchez.